Y bueno gente, el día de hoy les vengo a recomendar un excelente VPN para su iPhone Y si no saben que es un VPN y como funciona y para que sirve En este video también les voy a explicar un poco de eso Así que bien, sin nada más que decir vamos a comenzar rápidamente con este video En primer lugar, como vamos a poder encontrar este VPN Ok, este VPN está totalmente gratis en la App Store Lo único que tenemos que hacer es entrar a la App Store y buscar ITOP VPN Es un VPN que lo pueden probar de forma gratuita Y si les convence pueden suscribirse y disfrutar de todos los servicios que este ofrece Ok, vamos a abrir el VPN y como ustedes pueden ver esta es la interfaz de la aplicación En primer lugar tenemos un botón muy grande en la parte central Que es para apagar y prender el VPN En la parte de abajo tenemos VPN que es para streaming, para social Para por ejemplo juegos y todos los servidores Si nosotros nos metemos aquí vamos a encontrar diferentes aplicaciones Como por ejemplo aquí tenemos FreeFi, PUBG en el caso de juegos Y por ejemplo si le damos en todos los servidores Nos aparecen todos los servidores que tiene disponible esta aplicación Como para streaming, como para juegos, como para por ejemplo Skype, etc, etc La verdad es que cuenta con muchísimos servidores Y para conectarlos lo único que tenemos que hacer es darle un clic así en el VPN Y se va a activar automáticamente En este caso yo me he activado el VPN de Estados Unidos Premium para Netflix Ustedes me van a decir para qué te sirve esto Ok, esto lo que nos va a servir en primer lugar es para poder disfrutar contenido Que no está disponible en mi región que es México Pero si está disponible en Estados Unidos Que es por ejemplo series y películas exclusivas para ciudadanos de Estados Unidos Esto lógicamente no es un secreto Mucha gente ya sabe que en Estados Unidos Netflix cuenta con un catálogo más amplio de películas y de series Que en México y en Latinoamérica Así que lo que podemos utilizar esta VPN Es para acceder a ese contenido de una forma súper fácil Totalmente legal y sin ningún tipo de problema Para disfrutar películas y series exclusivas de Estados Unidos Esto es súper fácil de utilizar y además es que es súper confiable Y te ayuda muchísimo en la seguridad de tu internet y tu navegación Para desconectarlo es muy fácil Lo único que tenemos que hacer es entrar a la aplicación Y presionar ese botón que estaba en azul Que ahora se vuelve a poner en rojo Como ustedes pueden ver aquí vamos a poder seleccionar más servidores Para conectarnos Ya que nosotros navegamos en un IP gratuito Que es el de nuestro modem Cuando nosotros estamos navegando por ese modem Nosotros somos visibles ante todo el mundo Y ante personas que puedan hackear nuestra red Y también pueden ser personas que puedan robar nuestra información Y con un VPN lo que hacemos es que navegamos con una segunda capa de protección O dependiendo del VPN podemos navegar con hasta 10 capas de protección Que esto lo que nos va a permitir es poder pasar desapercibido en la web Y de esta forma nuestros datos, nuestra información Todo nuestro contenido de nuestra red Sea un poco más difícil de acceder a ellos Es por ejemplo estar, no sé, navegando Pero navegando pues con una doble protección Y la verdad es que el VPN si te lo recomiendo muchísimo No se lo recomiendo a todas las personas No es para todas las personas Pero hay muchísimas personas que si se lo recomiendo Porque es súper seguro Es súper confiable Y además nos otorga muchísima más protección Al estar navegando por internet Ok, les voy a poner otro ejemplo Este VPN también funciona para videojuegos En este caso yo voy a jugar Call of Duty Mobile Y vamos a ver qué tal funciona Esto también nos puede ayudar muchísimo En caso de que tú en tu internet, en tu VPN O en tu IP Estés conectado a tu modem Y tu modem tenga una latencia muy alta Y que tú vayas, no sé, a 100 de ping Y eso pues lógicamente te va a llevar A que no des muchas balas A que te estén matando frecuentemente Y con un VPN lo que vas a hacer Es que te vas a reconectar a otro servidor Con mayor ping Con más acercamiento a, por ejemplo, Estados Unidos Que muchos de los juegos Su central o su base de datos está en Estados Unidos Y entre más cerca estés de Estados Unidos Vas a tener un ping inferior En este caso, por ejemplo Si tú tenías un ping de 100 Y te conectas a una VPN Juegas y estás conectado a Estados Unidos O a Japón O a Nueva Zelanda Donde esté el centro de ese videojuego Vas a tener una menor latencia En este caso puedes tener hasta 30 de ping Hasta 20 de ping Hasta 0 de ping Esto también va a depender de tu conexión a internet Igual lo puedes utilizar para navegar en tu día a día Lo puedes estar utilizando para navegar en Facebook En Twitter, en Amazon Estar en páginas web La verdad, como les comento Es una protección doble Que le vas a otorgar A toda tu información Y es súper fácil de utilizar De igual forma Toda la información Y todos los links De esta aplicación Para que ustedes vayan Y la bajen Va a estar en la descripción De este video Igual está disponible Tanto como para Windows Como para Mac Si ustedes la quieren bajar Y también ofrece IPs gratuitas Así que bien gente Hasta aquí el video del día de hoy Si este video les ha gustado Y más que nada Les ha servido Saben denle like Pónganle en favor De cualquier sugerencia Si acaban en la que hay comentarios Y bueno gente Si nada más que decir Yo me despido Yo soy Brunkishap Recuerda tu canal de Apple En español Y nos vemos en un nuevo Próximo video Bye bye Próximo video Próximo video